¿Chespirito le robó ideas a Cantinflas? ¿Cantinflas le robó a Bolaños? ¿Fueron plagios o inspiraciones? ¿Quién es quién en esta historia? México fue sin duda uno de los países de América Latina que produjo el nacimiento de una gran cantidad de humoristas destacados. Sin ir más lejos, y de quienes vamos a hablar hoy es del gran Mario Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, y de Roberto Gómez Bolaños, el creador de la serie El Chavo del Ocho, conocido como Chespirito. Dos humoristas que parecen hacer un humor diferente, pero que, en el fondo, tienen mucho en común. Cantinflas logró la fama con la interpretación de un solo personaje con el cual se hizo grande. Él solo fue Cantinflas y no necesitó nada más. Comenzó en las carpas de un circo mexicano, y según cuentan las fuentes, un día faltó el animador y lo pusieron a Cantinflas a animar el show. Sin dudar, empezó a hablar con su estilo tan particular y automáticamente todos los presentes estallaron de risa. Este fue el punto de partida de una carrera que hoy es historia en el humor de todo el mundo. Superó los límites imaginables de la época, incursionando en Hollywood, California, en los Estados Unidos, y hasta el mismísimo Charles Chaplin comentó en una oportunidad que Cantinflas era el mejor comediante vivo de ese entonces. En cuanto a Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, fue un gran creador de personajes, un genio para muchas personas. Comenzó siendo guionista y terminó copando el ámbito de la comedia con su gran éxito La Vecindad del Chavo del Ocho, cuyo programa llegó a traducirse al idioma chino y japonés, logrando romper barreras idiomáticas. Para muchos fanáticos que están atentos a los detalles de sus ídolos, encuentran entre ambos humoristas, Cantinflas y Chespirito, muchos puntos en común, vestimentas, gestos de sus personajes y muchos detalles más que vamos a desentrañar. Existe una película de Cantinflas en la que se dejan ver varias situaciones y similitudes con algunos hechos que se dan en la serie El Chavo del Ocho. En la película El Bolero de Raquel, de 1957, es decir, previo a los capítulos del Chavo del Ocho, existen varias escenas que se hace asemejan a la serie que años después deslumbraría a toda América Latina. En una toma, a modo de ejemplo, se ve a Cantinflas boleando los zapatos y ensuciando los calcetines de su cliente. De la misma manera que lo hace El Chavo con Kiko, ensuciándole sus medias amarillas en los episodios Don Ramón Peluquero de 1973. En otra oportunidad, se lo puede ver a Cantinflas asistiendo a la misma escuelita de Chavita para ser un poco menos burro. Tal como en la escena en la que Don Ramón también concurre a la escuelita del profesor Jirafales, sentándose entre los niños y realizándole preguntas. Se dice que Chespirito habría basado su personaje en ese pequeño. Sin ir más lejos, en una toma grabada en la playa, el vestuario de Chavita se parece mucho a la del Chavo del Ocho. El pequeño vestía una remera con finas rayas, la bermuda marrón, zapatos negros y la gorra marrón. En el caso del Chavo, él tiene tirantes, pero la imagen en general es bastante acertada y bastante parecida. Otro de los pequeños que aparecen en la película y que tienen similitud con una de las mejores series mexicanas de todos los tiempos es el papel de Kiko. Cantinflas tiene algunos modismos como humedecerse los dedos y tocarse los lóbulos de las orejas que son justamente vistos luego en el personaje de Kiko. Incluso, en la película aparece un niño, de vestimenta muy similar, con un traje de marinerito azul con sus cachetes prominentes. Todo parece indicar que es mucha la coincidencia con lo que unos años después se vio en la serie del Chavo. En cuanto al contexto, en el film, Cantinflas se mostraba como una persona humilde, familiar, que habitaba en una vecindad, concepto que también se cree que no solo es bastante parecido al de la serie de Chespirito, sino que se supone que fue el que Gómez Bolaños utilizó como fuente de inspiración. En un momento de la película del bolero de Raquel, Cantinflas, en vistas de una mejora en su vida y para poder dejar atrás los malos momentos que estaba viviendo, decide llevarse a Chavita a Acapulco, en la costa sur de México. Con su oficio de bolero de lustrador de zapatos, Mario Moreno se encuentra con que en la playa no tiene a quién ofrecerle su servicio. Es solo inquieta hasta que, en un momento determinado, consigue un nuevo trabajo como salvavidas de un hotel. Existen varias escenas en las que Chavita y Cantinflas viven aventuras al borde de la enorme piscina del lugar y casualmente son muy similares a escenas del Chavo del Ocho en el episodio en Acapulco. Cantinflas y su ahijado se sientan junto a la piscina a tomar una bebida y empujan al mesero del restaurante y a dos huéspedes del hotel. De igual manera, en la serie del Chavo, varios personajes terminan sumergidos en el agua. Debemos destacar que tanto la película como la serie utilizaron el mismo escenario para su rodaje, es decir, el mismo hotel. En aquellos años, Acapulco se había convertido en uno de los destinos turísticos más buscados por los artistas. Sin ir más lejos, hasta Elvis Presley, India María y Sylvester Stallone realizaron filmaciones en esas playas. La vestimenta del traje de salvavidas de Cantinflas, de rayas amarillas y negras, también se asemejaba a la forma de vestirse de otro de los personajes de Chespirito. Nos referimos al Chompiras. Sin embargo, pese a las coincidencias y a los supuestos de que Chespirito habría basado sus personajes en algunos de los papeles de Cantinflas, entre ambos humoristas existía un gran respeto y admiración. Tal fue así que estuvieron muy cerca de trabajar juntos. Estos dos artistas icónicos de la historia latinoamericana tuvieron un acercamiento en el año 1968, cuando el reconocido show de El Estudio de Pedro Vargas estuvo a punto de llamarse El Estudio de Mario Moreno. Roberto Gómez Bolaños había iniciado su carrera como creativo publicitario. En el año 1950 empezó a trabajar como guionista en programas televisivos como Cómicos y Canciones, Limosneros con Garrote, Los Desenfrenados y El Estudio de Pedro Vargas, donde Pedro, semana a semana, invitaba a un artista para que cante. Al finalizar el programa, Emilio Azcárraga Milmo no quería abandonar la idea de seguir adelante con la programación y pensó en denominar al show como El Estudio de Mario Moreno y convocar a Cantinflas. Era la oportunidad en la que estos dos grandes del humor mexicano tendrían la posibilidad de trabajar finalmente juntos, sobre todo para Gómez Bolaños, que aún no era muy conocido. Sin embargo, Roberto, en una entrevista, detalló lo que realmente sucedió. Él dijo, Yo hice un guion. Ya estábamos listos para entrar. Pero yo creo que él no quería trabajar en televisión porque después pidió un sueldo cinco veces mayor del que ya habían arreglado, y le dijeron que no y, finalmente, la actuación no se hizo. De acuerdo a los registros, Cantinflas ya había aceptado participar. Pero, previo a comenzar con la filmación, el cómico cambió sus exigencias y pidió que se le pagara mucho más que lo que se había estipulado en el contrato. Según dijo Chespirito, nunca hubo una gran amistad entre ambos, pero, por otro lado, tampoco eran enemigos, hablando tanto del ámbito profesional como del privado. Roberto Gómez Bolaños siempre reconoció que las películas de Mario Moreno Reyes, Cantinflas, habían sido una gran influencia para él y la base del humor de sus programas. Chespirito llegó a afirmar que, con el tiempo, tuve con él pocos tratos, pero me gustaba mucho y lo admiré. Ahí está el detalle, es mi película humorística favorita de todos los tiempos. Nadie me ha hecho reír tanto como Cantinflas en esa película. Recordemos también que Mario Moreno Reyes inició su carrera en la llamada época de oro del cine mexicano y que, para fines del año 1930, ya estaba consolidado como una figura de renombre en la industria del cine mexicano. Por otro lado, Roberto Gómez Bolaños, en unas declaraciones que hizo al diario peruano Correo desde México, afirmó que habían superado la popularidad que tuvo su colega humorístico, Mario Moreno Cantinflas, basándose en que éste nunca supo lo que significaba tener 400 millones de teleespectadores en una semana. Chespirito también señaló que tal vez la gente no piense igual, pero la popularidad yo la tengo y eso es indudable. En la misma nota recordó que Cantinflas nunca participó en televisión. Mientras que él hizo más de 2.000 programas, Mario Moreno solo realizó alrededor de 40 películas. Bolaños se jactó de haber tenido una obra de teatro cuya temporada de estreno fue de 7 años y 2 meses, pero que, sin embargo, nunca había sido reconocida como esa obra se merecía. Estos dos capos cómicos mexicanos, que marcaron varias décadas del humor en toda Latinoamérica, bien sabían lo potentes y exitosos que eran cada uno en su ambiente. Sin embargo, analizando un poco su relación, en sus palabras se dejaba ver, al menos por Chespirito, que lo admiraba. Pero que nada más ese sentimiento le nacía hacia el gran Cantinflas. El sentimiento era de admiración y era una fuente de inspiración. Por este motivo, es muy posible que se encuentren similitudes entre las películas de Cantinflas y el universo del gran Chavo del 8. Por suerte, hoy contamos con todas las herramientas para poder disfrutar las obras de estos dos grandes del humor. Y miles de fanáticos y admiradores los recuerdan, manteniéndolos vivos con el paso del tiempo, para que las nuevas generaciones venideras también se alegren con ellos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!